Hey muy buenas gentes de Youtube Bienvenidos otra vez al canal de NoFrap En un nuevo video para el canal Esta vez estoy con mi papá Y vamos de camino a Bogotá En una berlina Y si hablo asi es porque me estoy muriendo del frío Y no puedo hablar bien Que el helado tampoco hable para el frío Ojo como niño Que el frío Si Y bueno gente la verdadera razón Por la que estamos aquí en Bogotá es porque Vine con mi papá a Hacer la inscripción No, el proceso de admisión En la Universidad Manuela del Tran Y ahora estoy con el Y estamos en la universidad Y el proceso de admisión fue ayer Y me aceptaron Así que ahora voy a ser Un estudiante mas de la Universidad Manuela del Tran Pero voy a ser el que va a hacer la diferencia Y hoy esta tomándome unos exámenes Y me dio la palia en el de sangre Todo el proceso de admisión Los profesores, los directivos han sido super amables Las enfermeras para los exámenes Es que ha sido una experiencia muy amena Y me hace mucha ilusión estudiar en esta universidad Acá esta mi papá ¿Qué tiene que decir pa? No, pues que estoy encantado con la universidad Felicitaciones hijo Porque se ha ingresado a una buena universidad Ok Gracias por estar aquí Gracias pa Y ese es el bus de la U Te lleva hasta la carrera séptima Con avenida Con calle 60 Y al final decidimos tomar el bus de la Manu Ahorita estamos en la Plaza de Bolívar Si Si Ahorita estamos en la Plaza de Bolívar En ese encuentro del Senado de la República Acá esta la presidenciante de Lima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!